Subtitulado por Jnkoil 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 Y bueno, el SPD tampoco queda tan lejos Pero bueno, vamos a esperar Procurarnos al máximo, pero bueno, yo tengo el chaleco Tengo un poco de crack para subirme al máximo Pero teniendo en cuenta que me hacen ACR La verdad, ese crack prefiero guardándolo Pero en realidad va a estar por hacer un PDP o algo que sea chaleco Pues para eso me lo estoy guardando el crack Además estoy imprimiendo a entrar una banda Esta que tiene el nivel de interés O sea, podría ser un turno ilegal de momento Pero bueno, ya casi nos terminamos de jugar Tenemos que hacer una Bueno, ya casi terminamos de curarnos Y bueno, ahí nos curamos Así que bueno, vamos a salir de acá A ver, yo quiero que me vayan a escupender Si me conviene a ser socio de la aventura Y acá soy transportista Porque si no me que busco soy socio de ningún hospital Creo que era el de San Mateo Pero le he cambiado Pero bueno, vamos a la LSP y yo voy a ver Bueno, acá llegamos Y bueno, ahí tengo un sultán que bueno No sé si lo he mostrado en un video Porque tengo un video comprando el sultán Pero bueno, después no lo he mostrado mucho Así que si no vieron ese video Bueno, tengo ese auto además del DFT Pero bueno, no me gusta mucho PDP Porque, o sea, pierdo otras mil Pero bueno, gano cincuenta mil O algo en ahora O algo de negocio Así que lo compensas Bueno, vamos a poner Ah bueno, me olvidé hacer el trituel Pero bueno Gali bien porque me había un patín Pero no, pero no, no Patín Dos, creo que Bueno, gente Volvemos No sé por qué está todo explotando Acá y el juego No había crashado el juego Ahora sí vamos a ver otra vez Bueno, hay gente Yo no sé qué pasa Volvemos de un segundo crack Y veo que otra vez no vuelve a crash Voy a probar con el GTA normal Vamos a cazar a alguien en la vida Vamos a probar otra vez Volvemos al tercer crash Y bueno, como pueden ver Estamos ya ahora Sí En la cuenta En la cuenta En la cuenta principal Estamos con el GTA bueno Está un poco weird A ver, vamos a ver Porque bueno En el video que se la parió Se activó el radar Y bueno Pues mi GTA está en función Entonces si toca Bueno, no sé Configura para todos Voy a ver si Si puedo cambiarlo Para ver Creo que era el modo De usar el sí El modo para dar En mapa iconos Vamos a moverlo Quiero ver Que no haya más modos ¿Veis? Esto lo voy a dejar No sé si está vencido O no Pero a lo mejor Me acuerdo bien Que era el modo De usar Vamos a ver Lo dejamos vencido Ah, no Mejor la imagen Bueno, ahora sí Vamos a remover La imagen Sí, no Más Yo creo que esto Es porque uno Aparece el juego Bueno, ya vamos A mejorarlo Para la próxima Voy a ver Si A ver Si lo puedo Tocante Acá No 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 Lo dejo en sí O no No Yo creo que lo voy a dejar así Porque creo que va así Pero bueno Yo por el próximo video lo arreglaré Porque debe ser una gran restricitura Ya Supongo que poniendo otra vez Todo de nuevo Se arreglará Pero bueno Como ven Está Y bueno Nos dieron 6 mil Que los que se ven Un beso Participar Que nunca está de más Ahora con ese dinero No sé Que ya tiene Capaz que me compre la deca y la vuelta en el bot que ya se, bueno la perdí cuando vendí mi repina para comprarme el soltron porque si soy tan tímido que perdí una de acá y la M4, la M4 yo la tengo, porque me falta la de acá y bueno si, en la próxima vez que vende el defecto voy a tener que sacar cosas, pero bueno creo que en el defecto no tengo arma, solo tengo colones de gasolina, pero bueno me voy a fijar antes de vender porque bueno tengo que recuperar para notar el video, pero bueno no voy a hacer mas aportes pero bueno al final se vio bien, me tocó algo bueno aunque sea en la cuenta principal me tocó 6.000 y los patines, que bueno, yo lo quería conseguir porque esta bueno porque es como correr nada mas que tienes tasas ahí poniendo, y otra cosa que tiene de bueno, es que si te cansas de correr podes usar los patines y listo, osea que ya eso de tal, si esta y tal, bueno lo voy a seguir usando pero depende de la distancia no es tan necesario, o si estas escapando de hacer, osea pero bueno esta bastante bien asi que bueno, lo voy a hacer, porque me tocó el precio me estima que en el 0-4 no tuvimos suerte, porque bueno esa Rapper media la consigo trabajando y encima de hecho muy poca plan pero bueno, yo acabo de dejar el video, el próximo video que te diga que finchín seguramente sea el de medico y despues ya volvemos con la cuenta seco un día pero bueno hasta que voy a dejar el video hoy recuerden suscribiros y darle like para mas videos de cnxs y bueno pronto se vendrá un video de droga asi que bueno, espero que van a tener bloqueo muy pronto lo tendremos por el canal aqui me despido y sin mas te decir nos estaremos viendo hasta la próxima gracias y y y y y y